El magnate Elon Musk finalmente aceptó comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. La plataforma informó que cerrará el trato de venta luego de recibir una oferta del empresario días antes de que fueran a juicio el próximo 17 de octubre en Delaware. Esto es una muestra clara que Musk tenía pocas probabilidades de ganar el juicio de Delaware y que tarde o temprano se concretaría la compra-venta.